Después del 11 de septiembre, un avión despega en un vuelo rutinario de Nueva York, pero a los pocos segundos la aeronave está en problemas. ¿En dónde estamos? En tierra. Los neoyorquinos son testigos de la espantosa escena. A medida que el piloto forcejea con los controles, la aeronave se despedaza. En segundos el avión cae a tierra y se destroza contra lo que solía ser un pacífico suburbio. 265 personas mueren. ¿Terrorismo? ¿Error de diseño? ¿Error humano? La tragedia del vuelo 587 dará origen a una de las más largas y confusas investigaciones que se hayan emprendido. La verdad golpeará el corazón de la industria de la aviación. Ahora, con ayuda de avanzada simulación por computadora, revelaremos lo que sucedió exactamente en el accidente aéreo de Queens. Los desastres no suceden simplemente, son una cadena de eventos críticos. Descifre los momentos fatales en esos finales, segundos antes del desastre. Accidente aéreo en Queens. Estados Unidos, Nueva York, Queens. 12 de noviembre de 2001. 6 y 30 de la mañana. El aeropuerto JFK está en alerta máxima. La atrocidad del 11 de septiembre aún está fresca en la mente de los estadounidenses. Y para la industria aeronáutica, la seguridad es la mayor preocupación. En la pista, la tripulación del vuelo 587 de American Airlines se prepara para un vuelo de tres horas y media hasta República Dominicana. El capitán Ed States, el piloto y su primer oficial Stan Mullen, verifican cuidadosamente el exterior de su avión. Esta mañana, 251 pasajeros se dirigen a República Dominicana. Entre ellos está Hipólito Algarroba, de 83 años, y su esposa Ubencia, de 73. La pareja de ancianos decidió volver a su patria durante sus años otoñales, y esperan a su hijo Héctor, que irá a despedirlos. Ellos iban a casa a descansar porque ya tenían tres hijos, y se habían jubilado. A las 9 de la mañana, los 251 pasajeros están a bordo. Computadora programada. Se realizaron las verificaciones previas, y el vuelo 587 comienza a carretear por la pista de aterrizaje 31L. Es un día excelente, y Stan Mullen, el copiloto, volará este avión por primera vez. 9 y 11 de la mañana. Un 747 de una aerolínea japonesa está delante del 587 y tiene autorización para despegar. El controlador les da a Mullen y a States las advertencias de rutina. Les dice que hay riesgo de turbulencia por el avión japonés que va adelante. American 587, listo para el despegue. Su ruta los llevará a través de la bahía de Jamaica, y sobre la península de Rockaway, en el suburbio de Queens. Hoy es día de veteranos, un feriado público, pero no todos tienen el día libre. Voy al trabajo. El jefe de policía, Michael Morley, y su esposa tienen que trabajar. Su suegra cuida de su hijo de dos años, Michael Jr. Era solo otro día. Había pasado una semana sin hacer nada, 12 días después del atentado en el World Trade Center. Ahora buscaban que el departamento de policía volviera a la normalidad. 9 y 14 de la mañana. El vuelo 587 despega. Recoge el tren de aterrizaje. Control en tierra del JFK les desea buen viaje y les da instrucciones a Mowling y a States de que se comuniquen con el área de partidas de Nueva York. 9 y 15 de la mañana. Ahora el vuelo 587 está a 1700 pies. Un segundo después, el avión comienza a sacudirse. Los pilotos saben que la turbulencia procede tal vez del jumbo de la aerolínea japonesa que va adelante. Es un riesgo rutinario y Mowling continúa. Pero segundos después, el avión sufre más turbulencia. Sten Mowling decide actuar con firmeza y usa sus pedales. Presiona primero el alerón hacia la derecha y luego hacia la izquierda para estabilizar la aeronave. ¡Sosténlo! 89 segundos después del despegue, el vuelo 587 está en problemas. ¿En dónde estamos? ¡Estoy atascado! ¡Salgamos de aquí! A medida que el avión gira descontrolado, los motores se desprenden. A las 9 y 16 de la mañana, con 15 segundos, el vuelo 587 golpea violentamente la tierra. Acaban de informarnos que cayó un avión en Queens. Héctor Algarroba desayuna después de dejar a sus padres en el aeropuerto. El informe que tenemos es que un avión de American Airlines cayó. Su sangre se congela. El avión aplastó cuatro casas en la intersección de la avenida Newport, en la calle 131 Beach. Al otro lado de la calle, cinco casas más están en llamas. Una de ellas pertenece al inspector de policía Michael Morley. Cuando llega a la escena, se horroriza. Sus seres queridos están perdidos en el corazón del rugiente incendio. Pero también es el oficial a cargo de la escena. Solo era un sujeto normal, pero de repente era el oficial de mayor jerarquía en la escena de una catástrofe de tal magnitud. Sabía que en un momento el departamento de policía llegaría y todos teníamos que ayudar. Pero por ahora estaba a cargo. ¿Qué iba a hacer? Cuando el jefe de policía llega, escucha que su bebé y su suegra están perdidos. Uno de los jefes me dijo, ¿qué haces aquí? Le dije, trato de ayudar. Me respondió, vete y busca tu familia. Cada vez más personas desesperadas por recibir información llegan a la escena de la tragedia. Entre ellos Héctor Algarroba. Él cree que sus padres estaban en el avión, pero ora por un milagro. Veía mucho fuego y humo. Y solo esperaba que de algún modo muchas personas hubieran sobrevivido al impacto del avión. Deseaba que mis padres no estuvieran ahí. Michael Morley corre frenéticamente de casa en casa esperando encontrar a sus seres queridos. ¡Eleanor! ¡Oye Mike! ¡Allá están! Los vi. Lo que sentí fue fantástico, porque dos segundos antes estaba aterrado pensando que habían muerto. Me di la vuelta y ahí estaban. Pero por cada momento de alegría, hay cien de desesperación. Con el fuego bajo control, el conteo y la identificación de los cuerpos de las víctimas comienza. El alcalde Giuliani se reúne con las familias afectadas y personalmente le da a Héctor las noticias que más tenía. Él me abrazó y me dio sus condolencias, confirmándome que mis padres iban en ese vuelo. Hace solo dos meses y un día que ocurrió la catástrofe del 11 de septiembre. Acechan las comparaciones con la peor tragedia de Estados Unidos. Todo el país espera respuestas. ¿Cómo terminó el vuelo 587 en catástrofe? ¿Por qué uno de los más confiables aviones en servicio se descompuso en pleno vuelo y se desplomó en un suburbio residencial? Ahora veremos la investigación en detalle para revelar los hechos detrás de uno de los peores desastres aéreos en la historia de los Estados Unidos. Y cómo la verdad sacudió toda la industria. Menos de una hora después de la caída, 21 oficiales del NTSB, el equipo viajero, como son llamados, están en camino. El hombre a cargo es Bob Benson, un experto investigador que se ha ocupado de 94 desastres aéreos de gran magnitud. Para nosotros era particularmente importante resolver esto en primer lugar. No teníamos en mente ninguna recompensa o pago. Benson y su equipo empiezan a recolectar evidencias en el sitio del desastre. Pistas potencialmente cruciales también proceden del área circundante. Ambos motores cayeron 245 metros antes que el avión. Uno cayó dentro de una casa y el otro en una estación de servicio. Las ruinas se esparcen por todas partes. La policía y los barcos del ejército acuden para recoger las partes que hay en Jamaica Bay. Entonces el propio Benson hace un importante descubrimiento mientras recorre la línea costera. Una grúa saca del agua la cola del avión. Nos llamó la atención. El alerón de la cola es un componente esencial de la aeronave. Sin él, un avión sencillamente no puede volar. El alerón estaba flotando en el agua a 1.2 kilómetros detrás del sitio principal de la caída. Para los investigadores, esta es una clara evidencia de que debió ser una de las primeras partes en desprenderse del avión. ¿Pero qué pudo causar una falla tan catastrófica? Para los centenares de testigos oculares que presenciaron la caída, no hay duda alguna. Esto fue una bomba. Mientras el equipo comienza a examinar el alerón de la cola, el FBI busca rastros de explosivos. También esperan encontrar otras dos evidencias clave, las cajas negras del avión. Cada una de las cajas negras podría develar el misterio de la caída, pero el investigador principal, Bob Benson, sabe que podría tardar días a hallar alguna de ellas. Incluso podrían estar muy averiadas, pero en solo horas de búsqueda tienen un asombroso golpe de suerte. Marion Blakey, portavoz de la NTSB, hace un anuncio. Recuperamos las grabaciones de voz de la cabina del piloto. Encontrar las grabaciones de voz de la cabina es un enorme avance. Aunque la caja está dañada, la cinta está intacta y es llevada a toda prisa al cuartel general de la NTSB en Washington. Se analiza cuidadosamente cada palabra, cada sonido. A los 89 segundos de vuelo aparece un escalofriante sonido en la cinta. Hay un golpe fuerte. Inmediatamente después se puede oír que la tripulación lucha con los controles. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Sosténlo, sosténlo! ¿Podría ser este el sonido de una explosión? Con la segunda caja negra, la grabación de los datos de vuelo sigue extraviada en los vestigios humeantes. Benson sabe que la verdad será difícil de encontrar. Sin eso, la narración de la historia se dificulta. Solo sería una especulación. Entonces surge un hecho espectacular. Los investigadores reciben las noticias que esperaban oír. El grupo de búsqueda recuperó la otra caja negra. Pero el alivio dura muy poco. La caja negra está dañada. La NTSB la envía de vuelta a los fabricantes para ver si pueden recuperar algo. Ahora, el alerón de la cola que se encontró flotando en la bahía de Jamaica comienza a aportar pistas vitales. Lo primero que notan los investigadores es que el alerón está construido de un material de alta tecnología llamado compuesto de fibra de carbono reforzado. Este material se usa con frecuencia en automóviles de carreras y equipos deportivos. Consta de capas de fibras de carbono fuertemente unidas entre sí con resina. Pero cuando los investigadores parecen acercarse, inmediatamente las campanillas de alarma empiezan a sonar. Hay seis puntos de anclaje principales que aseguran la cola al fuselaje. Todos los seis se desprendieron. Nunca se ha presentado la caída de un avión por una falla en un compuesto, pero Benson no puede descartar nada. Hay que imaginarse una fuerza lo suficientemente poderosa para romper los seis anclajes de uno de los materiales más fuertes del mundo. Los seis sujetan el estabilizador vertical y todos ellos se rompieron. Tuvo que ser una fuerza tremenda. El detalle de la caída es lo que más le preocupa al equipo. Los planos muestran como cada uno de los seis anclajes tienen dos lengüetas. Una está hecha de aluminio y la otra de un compuesto, conectadas por un perno de titanio. El daño muestra que las lengüetas de metal y los pernos permanecen intactos. Pero todas las lengüetas de compuesto se desprendieron. Benson tiene que considerar la espantosa posibilidad de que el material del compuesto quizá sea defectuoso. Para demostrar que la fibra de carbono es culpable, necesitará evidencia física irrefutable. Con urgencia, Benson envía el estabilizador a los laboratorios especializados de la NASA para ver si allí encuentran alguna debilidad. Con la ayuda de microscopios de escaneo de electrones, los expertos revisan más de 3.000 centímetros cuadrados de superficie, amplificando el material hasta 5.000 veces para buscar alguna imperfección. Después de centenares de horas de trabajo estudiando los diseños del Airbus y los métodos de construcción, los científicos de la NASA y la NTBS le dan al avión un certificado de buena salud. Y aunque las noticias son bienvenidas, eso solo sirve para ahondar el misterio. Entonces, cuando la investigación parece estancarse, aparece un punto decisivo. La información de los registros de datos del vuelo por fin fue recuperada. Pero nadie está preparado para la sorprendente escena que muestran los registros de las grabaciones. El enfoque de toda la investigación de repente cambia de la maquinaria hacia el hombre que la volaba, el copiloto Stan Mullen. 83 segundos después de despegar, las grabaciones muestran que Mullen realizó 5 movimientos extremos del timón que causaron que el avión se inclinara violentamente de lado a lado. Ahora comprenden que a una velocidad de 470 kilómetros por hora, la tensión aerodinámica en el Airbus de 130 toneladas debió ser extraordinaria. Al parecer, en el quinto movimiento del timón, el alerón de la cola entero se desprendió. La consecuencia es catastrófica. Con la simple manipulación de los controles, el piloto rompió la aeronave. La NTBS está tan afectada que interviene inmediatamente. El 8 de febrero de 2002, expiden una advertencia especial a todos los pilotos acerca de este nuevo peligro. El enfoque de la investigación giró hacia el primer oficial, hacia por qué había manipulado el timón como lo hizo. Benson sabe que el timón rara vez se usa en vuelo. Es una poderosa ayuda de dirección diseñada para corregir el curso de una aeronave en determinadas situaciones específicas. El aterrizaje con vientos cruzados es una de ellas. Volar el avión con un solo motor sería otra. Pero a altas velocidades, normalmente el piloto no usaría el timón. Ahora la pregunta es, ¿por qué haría tal cosa? Escuchan de nuevo las grabaciones de voz de la cabina. A cinco millas del aeropuerto. Una teoría posible es la turbulencia de la estela. Es muy familiar para los investigadores de accidentes. Es una región de aire que queda en movimiento cuando los aviones pasan. Estos vórtices en ocasiones pueden hacer que un avión gire y quede al revés. Pero el equipo comprende rápidamente que esta no puede ser la causa de la caída. La turbulencia no era lo suficientemente fuerte como para afectar seriamente una aeronave del tamaño del Airbus. Entonces el equipo de investigación entrevista a los amigos y colegas de Mowland y descubren información vital. Un piloto y ex colega recuerda un viaje anterior con Mowland. Durante un encuentro con turbulencia, él usó el timón agresivamente aunque no había riesgo aparente para el avión. Cuando se le interrogó al respecto, Mowland dijo que así le habían enseñado. Lo entrenaron para usar el timón de esa manera en American Airlines. Si esto es verdad, supone una gran preocupación para Benson y el equipo. Asumimos que muchos pilotos recibieron el mismo programa de entrenamiento, por lo cual tenían ideas equivocadas acerca de volar un avión. La aerolínea confirma que uno de sus programas de hecho les enseña a los pilotos a usar el timón para recuperarse en situaciones inusuales como se ve en este video de entrenamiento. Si no usan el timón, el avión perderá el control e inmediatamente caerá. Benson mira las otras herramientas que se usan para entrenar a los pilotos, particularmente los simuladores de vuelo de alta tecnología. Aquí los pilotos aprenden a reaccionar ante una variedad de emergencias que incluyen la turbulencia de la estela. En uno de esos simuladores, Benson descubre que los pilotos aprenden a usar el timón de una manera muy agresiva. Airbus ya había escrito a la aerolínea para informar que esta práctica era un motivo de preocupación. En una audiencia pública, American Airlines reclama que Airbus no les había explicado que había límites en el uso del timón. La aerolínea también alega que el sistema del timón en el avión era muy sensible y que los pilotos podían no ser conscientes de cuánto estaban forzando el timón. La NTSB investiga y descubre que el sistema de mando del timón es altamente sensible. Es más, los controles del avión se hacen más sensibles a medida que la velocidad del avión aumenta. En tierra, el pedal del timón debe ser presionado 10 centímetros para conseguir una desviación máxima. Pero en pleno vuelo y a alta velocidad, esa distancia se reduce a sólo 4 centímetros. Los oficiales de la NTSB quedan atónitos al descubrir que este sistema no se explica en los manuales de entrenamiento. Finalmente llegan los resultados del análisis de las cinco maniobras de Mullen con el timón. Confirman lo que en verdad nadie quiere creer. Que es posible desprender el alerón de la cola de un avión en vuelo si se presionan violentamente los pedales. Ahora Benson y el equipo pueden ver lo que le sucedió exactamente al vuelo 587. Cinco minutos antes del desastre, el vuelo 587 espera la autorización para despegar. Mientras un 747 de una aerolínea japonesa emprende vuelo. Treinta segundos después, el vuelo 587 recibe una advertencia de turbulencia de Estela. 587, percibimos una turbulencia de Estela. Dos minutos antes del desastre, el vuelo 587 despega. Recoge el tren de aterrizaje. Un minuto antes del desastre, el vuelo 587 encuentra turbulencia por primera vez. Sten Mullen la atraviesa. Treinta segundos antes del desastre, el vuelo 587 enfrenta una segunda ola de turbulencia más grande. El avión se inclina a la izquierda y Mullen recuerda su entrenamiento en el simulador. Continúa. Al no ser consciente de cuán sensible se torna el sistema del timón en pleno vuelo, Mullen presiona el pedal y origina una máxima desviación del alerón. El avión gira violentamente hacia la derecha, lo que origina una enorme carga sobre el alerón de la cola. Pero Mullen y States creen que el avión se encuentra atrapado en la turbulencia. ¿En dónde estamos? ¡Estoy atascado! ¡Salgamos de aquí! Y en un esfuerzo desesperado por retomar el control, Mullen manipula nuevamente el timón. Y en el quinto movimiento del timón, los seis puntos de anclaje que sostienen la cola en el fuselaje se desprenden. 106 segundos después del despegue, el vuelo 587 cae del cielo. 265 personas mueren. Esta tragedia dejó lecciones importantes. Airbus emitió un comunicado que les recuerda a los pilotos cómo usar el timón y American Airlines modificó su programa de entrenamiento. Junto con la NTSB, la industria de la aviación avanza para asegurarse de que un accidente tan terrible no vuelva a suceder.